En medio de consignas, cacerolas en mano, los residentes en el sector 27 de febrero en esta ciudad de San Francisco de Macorís demandan de las autoridades la respuesta inmediata ante los reclamos de agua potable y arreglo en el sistema cloacal. Hace aproximadamente año y medio que se comenzó una lucha por el cambio de las tuberías del agua residual en el sector 27 de febrero. Las autoridades enviaron un camión a destapar una tubería que estaba congestionada, pero le llevamos el documento exigiéndole el cambio de esa tubería porque el diámetro ya no da para la cantidad de viviendas que hay en el ensanche 27 de febrero. Además de que se ha reducido drásticamente el flujo de agua potable, también la que suele venir sale con un alto índice de contaminación. Y hay alrededor entonces de 250 familias que tienen que esperar media hora que la primera agua salga para después cogerla para fregar y para trapear porque no sirve para cocinar ni para bañarse. Asegura el dinero del pueblo debe ser para mejorar los servicios de la población. El dinero del pueblo tiene que estar dirigido única y exclusivamente a mejorar los servicios de la población porque es la población la que le da ese dinero a los gobiernos a través de los impuestos. Pero todos sabemos por demás que ese dinero va para los bolsillos de funcionarios corruptos. Entonces en esa dirección nosotros damos inicio esta noche a un proceso de lucha en el ensanche 27 de febrero en la primera etapa de carácter pacífica, pero si las autoridades no vienen a resolver este problema la lucha se va a endurecer en este sector porque no vamos a paralizar hasta tanto no consigamos que nos resuelvan el problema del agua y del sistema cloacal. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.